Esta tarde saludo al contador Luis Mariano Andalco López, él es director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino y nos viene a hablar de la parte fundamental de la feria, una de las partes principales. ¿Cómo está contador? Buenas tardes. Bien, pues aquí saludándote a ti, a tu auditorio. Y pues sí, la feria de Tlaxcala, sin fiesta brava, pues no es la feria de Tlaxcala. Y este año se han conformado carteres muy importantes, carteres con figuras del toreo, tanto de España como de México. Y bueno, pues ya el sábado anterior, pasado, que ya iniciamos con esta feria. Y bien, pues este sábado nuevamente hay correa de toros, se presenta Rodolfo Rodríguez El Pana, estará el torneo de España Iván Fandiño, Sergio Flores, matarán ellos una correa de Rancho Seco, una cadera de Tlaxcala. Y bien, pues todo este impulso, impacto que se le ha dado a la fiesta de los toros durante la administración de don Mariano González Arur, pues ha repercutido no únicamente en nuestro estado, sino a nivel nacional. Ah, muy bien. Pues ¿y cómo les fue este fin de semana con la primera corrida? Pues una corrida donde la gente asistió a una correa polémica, polémica porque ahí hubo mucha polémica. Al final, fue un concurso de ganaderías en donde el toro del Rancho Seco fue el premiado. Pero al final, bueno, el matador Antonio Lomelín se negó a matar un toro y la gente protestó. El juez no tuvo otra más que suspenderlo, vetarlo un año, notorear en plazas de Tlaxcala a este matador de toros que se negó a matar un toro. La fiesta de los toros fue exceso, son tres tercios, y hay que cumplirlos como debe de ser. Oye, ¿y por qué se negó? Pues al final, el toro era un toro difícil, un toro complicado. El matador no quiso saber nada de él, y pues aquí son toreos, son matadores de toros. Como puede salir un toro bueno, como puede salir un toro complicado, pero al final ellos vienen a eso. Vienen a eso, a lidiar y a matar lo que es el toro de lidia. Bueno, pues sí, como usted señala, polémico y cada quien tendrá su versión y su postura. Esa es la fiesta de los toros, toda la fiesta de los toros también es polémica. Cada uno tendrá su punto de vista, su criterio, y hoy pues hay que respetar a la autoridad, que es el juez de plaza, la decisión de haberlo vetado al matador Antonio Lomeli. Bueno, pues ahí está esta situación del sábado. Pero tenemos una parte de este cartel de feria, que es la tradicional novillada de Calaveras, que tiene una causa, y de eso vamos a hablar. Así es, es una novillada que año con año, durante esta administración estatal, se han organizado festejos a beneficio. Este año será a beneficio del Instituto para Personas con Discapacidad, que dirige atinadamente la maestra Maricarmen Mazarrasa. Y bien es una novillada con novillos de la prestigiana ganadería de Dearo, que ya es un atractivo ir a ver estos novillos. Y bien son seis toreros de Tlaxcala, seis novilleros, que se estarán disputando un terno, un terno de matador, un terno de luces. El triunfador se lo llevará, ellos son José Mari Macías, que es de Guamantla, Gerardo Sánchez de Apisaco, Eduardo Domínguez también de Apisaco, Alan Corona de Tlaxcala, Fernando Carrillo de Tlaxcala y Fermín de la Cruz de Guamantla. Son seis novilleros tlaxcaltecas, seis alumnos de escuelas taurinas de aquí de nuestro estado. Y que bueno, pues ellos estarán actuando este domingo a las cuatro de la tarde en la Jorge Aguilar del Ranchero. Y repetimos que es una novillada a favor de las personas con discapacidad. Y que bueno, pues la gente está respondiendo, que es lo importante. La gente está yendo a comprar boletos. Invitamos a todos para que vayan también. Y que aparte de que vayan disfrutando una tarde de toros, pues también colaboren, cooperen para estas nobles causas. ¿Cuáles son los precios, contador? Son 200 pesos, sombra 250. Remarcando que no hay barreras, no es numerado. Hay que llegar temprano para ganar un buen lugar. Y que bueno, pues la intención, y estamos seguros de que esta novedad se va a llenar. Se va a llenar porque la gente de Calascala y la gente que viene a la fiesta brava ha colaborado. Llevamos siete eventos de beneficio, siete eventos taurinos, siete festejos. Y donde se han beneficiado el CRI, el FIPADIC, se han beneficiado los asilos de ancianos, las peñas taurinas, las escuelas taurinas. Entonces, esto tiene un gran impacto porque la gente colabora, coopera y asiste a estos eventos. Muy bien, pues esto es uno de los muchos eventos que se realizan porque después tienen todavía actividades taurinas. Así es, el viernes 30 hay una presentación, una tertulia taurina en el Teatro Chicotencar, en donde estará Rodolfo Rodríguez el Pana, este torero legendario, esta leyenda del torero en México, pues estará platicando con quien asista. Hay una charla, una tertulia taurina, en donde él estará platicando del misticismo taurino. Y bien, la va a conducir, la va a moderar el padre Radul Corrojas Bretón, sacerdote que está muy vinculado a la fiesta de los toros. Y escucharlos a los dos, pues es escuchar el romanticismo de la fiesta de los toros. Previo a esta plática, a esta charla, a las 4 de la tarde se iniciará con un concierto de pasos dobles por parte de la banda del gobierno del Estado de Tlaxcala, ahí mismo en el Teatro Chicotencar. Entonces, también pedirles esa entrada gratuita, que también la gente que vaya a asistir, llegue temprano para poder tomar un buen asiento, un buen lugar. No se aglomere, una vez que nosotros creamos o llegamos a la decisión de ya no ingresar más gente, el teatro tiene una capacidad de 280 agentes, que es lo que nos recomienda el INAH. Pues con esas 280 agentes, en el momento que se llene, pues nosotros ya no habrá más acceso. Entonces, solicitarle a la gente que quiera ir a ver y escuchar al PANA, pues que llegue temprano. A las 4 inicia el concierto, a las 5 la charla del matador Rodolfo Rodríguez, el PANA. Y tendremos tientas, las tradiciones de tientas de vaquillas, en donde este año están participando 15 ganaderías de Tlaxcala. Inician estas el 3 de noviembre, son a las 3 de la tarde, hay que recalcar a las 3 de la tarde. El cambio de horario, pues nos hace que iniciemos una antes, se oscurece antes. Y bueno, ya probarlas, desearlas, probar las tientas con oscuridad ya no es factible. Pues ahí están las invitaciones. Finalmente, ¿dónde conseguimos los boletos? Están en el Hotel Posada San Francisco, los de Correa de Feria, en el Instituto para Personas con Discapacidad, los de la Novia de Calaveras y en el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino también hay boletos. Muy bien. Asistan, compren y colaboren. Muy bien, pues ahí están estas actividades que se realizan como parte de la Feria de Tlaxcala 2015. Esta novillada que tiene causa, la invitación está abierta. Lo que usted pague por este espectáculo, bueno, va directamente al Instituto para Personas con Discapacidad. Así es de que es un motivo importante para que usted asista. Y después vienen todos, vienen muchas más actividades. Esta charla que nos decía el contador en una faceta diferente. Tendrá mucho que hablar el pana, ¿no? No, sí, escucharlo. Platicar. Tardaremos mucho tiempo en escucharlo. Gracias, gracias, contador. A ti, gracias. Estaremos pendientes. Gracias, gracias al contador Luis Mariano Andalco López. Él es director general del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.